el doctor Alejandro Valdés Mundragón y bueno, él hizo la licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM estudiando a Reyes de Cuevas, después realizó la maestría de doctorado en el Instituto de Biología seguramente muchos de ustedes lo conocen por los años que pasó aquí su trabajo consistió en Sistemática y Filogenia y Taxonomía de Reyes de la Familia Fólicide y bueno, después de estar aquí en el doctorado, realizó un postdoctorado en Alexander Koenig Research Museum of Zoology en Bonn, esto es en Alemania bueno, Alejandro tiene más de 20 artículos publicados se ha dirigido a varios estudiantes de licenciatura y bueno, recientemente recibió una de estas cátedras con ASIF y está escrito a esta nueva dependencia que tiene el Instituto de Biología en Tlaxcala este lugar que se llama Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales en Tlaxcala y él, pues bueno, va a ser la persona encargada de laboratorio de etnología y bueno, ya después de todos estos avisos vamos a ver la plática de Alemania bueno, antes que nada quiero agradecerles buenos días a todos y un agradecimiento a todos los presentes no somos muchos, pero somos sustanciosos bueno, antes de empezar quiero comentarles algo ahorita voy a dar la plática y después de la plática quiero comentarles un poquito de los objetivos del nuevo laboratorio de biodiversidad que ya contaba Alex hace un momento en Tlaxcala que es una de las nuevas sedes que pertenece al Instituto de Biología que aún todavía sigue como poco conocido ahorita les hablaré un poco al final de la plática la plática de hoy, o el seminario es sobre un grupo de arañas que aunque no son de las más vistosas o no son de las más famosas digamos de alguna forma representan uno de los grupos bastante interesantes dentro del orden arañero dentro del grupo de las arañas si lo comparamos con darántulas o si lo comparamos con arañas de telas auriculares las cuales son más llamativas las cuales hay inmensidad de estudios tanto taxonómicos como antilogenéticos biogeográficos ecológicos incluso la familia Pulsides en ese sentido no se compara pero sin embargo hay modelos como ya les explicaré que han utilizado algunas especies para muchas investigaciones en el campo de la biología evolutiva bueno el tema pues es diversidad de arañas de la familia Pulsides conocimiento actual taxonomía y la filogenia molecular actualizada que fue algo de lo que estuve haciendo en colaboración con investigadores en Alemania y además mencionando un poco que es lo que tenemos para México que es lo que se sabe y que es lo que se necesita estudiar bueno cuando hablamos de los grupos animales resalta por su diversidad y por el número de especies estos dos grupos sobre todo en artrópodos uno es el grupo de los insectos y otro es el grupo de los arágrinos estos dos grupos se consideran megadiversos obviamente por la cantidad de especies descritas que se tienen pero también por la cantidad de especies que se calcula que todavía faltan por descubrir y describirse como podemos ver aquí en insectos pues es la diversidad desarrumadora todavía lo que se conoce y lo que falta por conocerse es mucho y en segundo lugar tenemos el grupo de los arágrinos o la clase arágrina bueno aquí en esta gráfica podemos ver de forma un poco más clara lo que es la diversidad arrumadora de insectas con alrededor de un millón de especies que son las especies conocidas y se estima que hay 5 millones de especies todavía por descubrirse por describirse en el segundo grupo tenemos el grupo de los arágrinos que actualmente está conformado por 112.500 especies que también es un grupo mega diverso y se estima que existe alrededor de 600.000 especies que todavía faltan por ser descritas lo cual nos habla de que es un grupo mega diverso también en el cual faltan muchos estudios aquí repasando un poquito los números dentro de la clase arágrina nada más para conocer para ubicarnos un poquito dentro del grupo actualmente hay un total de 11 órdenes son 11 grupos hay varios grupos fósiles pero ahorita lo que tenemos son estos 11 grupos aquí podemos ver la diversidad de cada uno de ellos en orden de creciente el grupo más diverso es el grupo de los ácaros en orden ácar con aproximadamente 35.000 especies y una estimación mundial entre 500.000 y 1.000.000 lo cual nos habla que este grupo es inmensamente diverso en México tenemos 2.625 especies sin embargo estas cantidades van cambiando constantemente muchos trabajos taxonómicos hay nueva gente que se está involucrando en el grupo y hay muchos estudiantes que están realizando tesis con diferentes órdenes aquí en el instituto y en otras instituciones en México en segundo lugar tenemos el grupo de las arañas el orden arañé que está reconocido mundialmente por 45.738 especies gracias al catálogo mundial de arañas es una reunión de herramienta bastante útil que tenemos disponible se estima que hay alrededor de 76.000 especies a 170.000 lo cual pues falta mucho por trabajar con el grupo en México tenemos 2.329 pero igual este grupo pues va este número va cambiando constantemente posteriormente tenemos el grupo de los opiniones de los escorpiones escorpiones y solífugos el cual sobrepasa las mil especies descritas y los últimos cinco órdenes que se les considera como los órdenes menores o los grupos menores de arañida que están compuestos básicamente están conformados hasta ahora por menos de 300 especies sin embargo hay muchos grupos que todavía faltan por conocerse por ejemplo los escorpiones en México que es el grupo más diverso a nivel mundial es el que tiene el mayor número de las especies en el mundo y si vemos de los grupos menores por ejemplo resinuidos también México tiene la mayor diversidad a nivel mundial incluso hay varias especies que están por ahí que tenemos que describir algún día el doctor Frank que quiera por nosotros como les comentaba hay alrededor de 12.584 especies descritas hasta ahora para toda la clase de arañida en México se considera migaliverso también en este grupo alberga alrededor de 5.800 especies siendo uno de los seis países en los cuales están representados todos los órdenes los otros países son Brasil Colombia Cuba Guiana y Estados Unidos estos 5.800 representan el 5.1 de la diversidad conocida en el mundo si se considera que en México en general tenemos el 10% de la diversidad mundial esto si lo extrapolamos equivale a se esperaría que todavía hay 11.371 especies más por lo que ahorita lo que se conoce aproximadamente es el 30% de la diversidad esperada o de dicha para el país ok bueno esta es una gráfica representativa hasta lo que se conoce hasta ahora en cuestiones de diversidad de la clase arañida como podemos ver progresan dos órdenes tanto a nivel mundial como en México por un lado tenemos el grupo de los ácaros y el grupo de las arañas y el resto de los órdenes los dos grupos ácaros y arañas pues son los más diversos como ya les comentaba y lo que se piensa es que lo que tenemos ahorita es el 30% de la diversidad esperada para México porque faltan muchos estudios bueno respecto al grupo de los arañas al orden araní actualmente está compuesto por un total de 45.738 especies de 1972 géneros y 112 familias a nivel mundial en México tenemos alrededor de 2295 especies 534 géneros y 68 familias recientemente el año pasado publicamos una nueva especie de la familia Paratropidide que era una familia que solamente se tenía registro para Sudamérica y lo más hacia el norte era Panamá pero ahora la tenemos en México incluso tenemos dos especies que faltan por describir pero no se ha hecho porque faltan los machos para México hay una estimación de entre 76.000 y 170.000 especies todavía por describir bueno algo importante del grupo de las arañas es que no solamente es de los grupos más diversos dentro de la clase rágnima sino también es uno de los grupos más diversos dentro de los atrópodos terrestres ocupando el séptimo lugar después de varios órdenes de insectos como por ejemplo Coriótera Menótera Epidótera Diptera Níptera y finalmente Acaro que ya vieron en la gráfica que es la diversidad es bastante mayor como les comentaba en México hay 68 familias 2.295 especies 538 34 géneros y esto equivale al 6.1 de la diversidad mundial y por las estimaciones que se tienen hasta ahora en México solamente conocemos el 23% de la riqueza nacional en cuestión de arañas bueno respecto a la familia Fólsider que es la familia en cuestión de la cual les voy a estar platicando un poco lo que se ha hecho lo que se tiene hasta ahora en cuestión de filogenia taxonomía un poco de diversidad esta familia comúnmente conocida como las arañas patonas que prácticamente todos los que estamos aquí les aseguro que han visto una de estas en su vida por lo menos una vez actualmente está compuesta por 79 géneros y 1456 especies después de la familia no pide la segunda más diversa dentro del grupo de las aflóginas el grupo de los aflóginos se divide son los grupos grandes en arañas uno tenemos el grupo de los aflóginos y los enteléginos esto se basa en la complejidad que tienen las peritales tanto entre machos como en hembras y dentro del grupo de las arañas aflóginas que se consideran estructuras sexuales bastante simples se encuentra el grupo de la familia Fólsider aunque en algunos en algunos de género la agilidad es bastante bastante compleja esta familia es de las más de las más diversas familias de arañas en zonas tropicales o tropicales incluso también en zonas tepladas no solamente representan de las más diversas o ricas especies sino también en algunos lugares llegan a ser de las más abundantes digamos de los grupos más dominantes tenemos algunos ejemplos de diferentes grupos de diferentes géneros y esta peculiaridad del género de la mitad que es de sudeste de Asia y les platicaré un poco esta forma particular en cómo está organizado el obisaco que parecen más chichados que huevos pero les platicaré un poquito más a detalle esta familia se caracteriza también porque existen varias especies inantrópicas ¿qué quiere decir especies inantrópicas? son aquellas especies que se han acoplado que han estado adaptándose a los medios a los hábitats humanos a las casas edificios etcétera hay varios ejemplos por todo el mundo una de las especies más famosas y no es que la más famosa es folcus halangeitis folcus esociclus uvesi estas dos sobre todo y tenemos otras que han sido introducidas globosus estromofora circulata artema atlanta y prosoprisa leoni esta última especie es introducida en México y es el único representante de la subfamilia de la subfamilia que ya les platicaré más con detalle más adelante de esta subfamilia como les comentaba en algunos lugares llegan a ser de las especies más abundantes pero también algo que ha sido un poco complicado con algunos grupos es que a pesar de que hay unas que las podemos colectar en nuestras casas hay grupos de la familia folcida de géneros que son muy difíciles de colectar en campo sobre todo aquellos grupos o aquellos géneros como ya veremos que son de tamaños milimétricos que resulta muy complicado salir a campo y colectarlos cuando se hacen estudios de diversidad o cuando se hacen revisiones genéricas de la familia se ha notado de que la cantidad de especies o lo que se conoce se duplica esto quiere decir que por ejemplo en algunos ejemplos que hay en la literatura en el 82 describe 44 especies de géneros noxicos en una región donde solamente había 19 cuben en el 98 describe 10 especies de novísimos de posarrita donde solamente había una especie descrita esto nos habla un poco de que es un grupo en el cual todavía falta mucho trabajo taxonómico cuben en el 2005 reportan su total de 64 especies de género grisana donde probablemente solo se conocían dos ahora el género está compuesto por más de 90 incluso más de 100 especies todas las que se están describiendo están por publicarse en México no es la excepción un tal Alejandro Gualdés Mujarón descubrió 3 especies nuevas de fisocitos donde previamente solamente había 11 especies en el 2013 y en el 2015 con el doctor Franker describen 15 especies nuevas de género izquierda donde solamente había 5 básicamente todos los grupos todos los órdenes que se revisan que se estudian pues la diversidad se multiplica al final algo que es un interés y que ha sido un modelo no solamente para araños incluso para todos los grupos zoológicos este ha representado un modelo que no tiene comparación para estudios de comportamiento sexual y la apología funcional de órganos circulatorios en la literatura hay varias publicaciones acerca de este tema estudios por ejemplo de Edgar Carrico donde han descrito con detalle una interacción del mecanismo de pópula entre machos y hembras y ha hecho cortes y ha visto de manera muy detallada cómo es la interacción de los órganos circuladores y este es uno de los grupos que más estudiaron estas cuestiones de comportamiento sexual tanto la precópula durante la pópula y la postcópula en diferentes especies sin embargo en otros grupos hasta la fecha todavía hay muchas preguntas por resolverse por ejemplo estas proyecciones en algunos machos que ya les comentaré más con detalle adelante y estos teripaltos en algunos grupos de su ley que llegan a ser extremadamente largos todavía no se sabe cómo es la interacción al momento de la foto entre machos y hembras ya que estos palcos en algunos casos llegan a representar o tienen el mismo tamaño que el cuerpo de los machos pues todavía no se sabe realmente para qué o cómo es la interacción como les comentaba la mayoría de las especies están en zonas tropicales y sub tropicales pero también están en zonas templadas se ha colectado mucho aquí en México esta familia menos en México es la que tiene el mayor número de especies representadas en Cuevas la familia Fulcide se ha colectado intensamente en Cuevas y también aquí en México tenemos el mayor número de especies troglobias ¿qué quiere decir especies troglobias? aquellas que están adaptadas totalmente o su ciclo de vida se lleva a cabo solamente en Cuevas dentro de Cuevas en hay casos que presentan problemofismos como pérdida de ojos pérdida de coloración entre otras características las otras características actualmente la familia está compuesta por cinco de sus familias que es Ninequina Teninim Modicine Esmericopine y Polcine las cinco representadas en México en el caso de Esmericopine Crosopis salió y es una especie introducida pero está representada también en el país respecto a los estudios que se han hecho con la filogenia ha habido grandes avances desde la primera filogenia propuesta por Benja Kuber en el año 2000 en el cual utilizó solamente datos morfológicos posteriormente ha habido muchos estudios utilizando marcadores moleculares tanto nucleares como mitocondriales la primera filogenia molecular fue el del grupo Madalik y colaboradores en el 2005 posteriormente hubo trabajos haciendo un poco de taxonomía molecular como el de Asten 2006-2007 Huber y Asten analizando un poquito probando COIN-16S para ver la validez de las especies Huber en el 2010 límite de metrógeno en el 2013 que es el último trabajo que se tiene publicado en el cual se data por primera vez a la familia cuál es el origen de la familia Fulsi ahorita actualmente estamos trabajando en la última versión de la filogenia este es un proyecto que va hasta el 2017 en el cual todavía se sigue conectando se sigue extrayendo DNA se sigue secuenciando en el hecho material bueno la primera clasificación que se hizo fue propuesta por Ben de Simon en 1893 que es uno de los aranólogos famosos que escribió cantidades inmensas de especies en arañas y es una clasificación que se utilizó o que fue válida durante más de 18 años Huber en el 2011 propone una nueva clasificación basada en morfología y en los diferentes caracteres que él ha observado que podrían soportar o que podrían validar cada una de las subfamilias esta es la hipótesis de Huber del 2011 donde podemos ver las cinco subfamilias que es una de las más diversas la menos diversa y finalmente Polcine que es la más diversa en la cual ahorita ya tenemos bastantes datos como les comentaba la última filogenia que se tiene publicada es el trabajo de Límita de Lutrof de 2012 colaboradores aquí utiliza siete marcadores moleculares de 165 arayas de diferentes géneros para la familia Polcine y 34 grupos externos esto para poder hacer la adaptación incluyendo registro FOSI para poder establecer los tiempos de divergencia de la familia de los grupos esta familia lo que él encontró es que es mucho más vieja de lo que se tiene o de lo que ha revelado por sí solo el registro FOSI al menos con esos datos ahorita tenemos nueva evidencia no se ha hecho una nueva adaptación pero estamos todavía trabajando incluyendo más material para poder llevar a cabo esa parte lo que se tiene o lo que él encontró es que los primeros fósidos aparecieron se diversificaron en el Monsensuelco Temprano alrededor de 207 millones de años atrás aquí tenemos lo que es parte de la topología que él encontró va a ser muy rápido no los voy a ocurrir con tanto detalle en cuestión de los diagramas pero aquí lo que podemos notar es que aunque se recuperan las subfamilias el soporte de las subfamilias el soporte la validez del soporte es muy bajo incluso en algunos no es significativo pero es lo que se tenía para ese entonces en el Monsensuelco podemos ver que el soporte no es muy alto esto es un máximo laítico la topología aquí tenemos la otra parte para la foicina que fue la única subfamilia que le encontró con una subfamilia totalmente monofilética con valores de soporte bastante altos y los diferentes grupos que se utilizó bastante material que se ha conectado aquí está lo de la adaptación molecular que como les comentaba trata de Monsensuelco alrededor de 207 millones de años de la divergencia de la familia y durante el horácico y el cretácico es donde es la divergencia de la mayoría de los géneros como podemos observar aquí un poco obviamente con sus con sus con sus márgenes de de robo podemos llamar así hasta ahora aquí lo que sabemos respecto a la clasificación y qué es lo que se ha trabajado en el último año y medio en los últimos dos años lo que nosotros pretendemos con este nuevo análisis con esta nueva filogenia actualizada es llevar a cabo por un lado un robusto análisis filogenético para probar las relaciones de las familias pero también para poder indagar un poco en las relaciones filogenéticas de lo que son los géneros para cada familia otro pues es estimar la edad principal de los diferentes linajes dentro de la familia y en base a la filogenia responder preguntas acerca de patrones videográficos y de diversificación han dado cuestiones macroevolutivas por ejemplo cómo ha sido la relación entre la radiación de las especies y los diferentes microhábitas que han ocupado que es una de las cosas que hemos observado y lo cual les voy a comentar más adelante mucho de material obviamente pues fue prestado o donado de diferentes instituciones y la mayor parte de material pues está en el museo de investigación zoológica la Universidad de Kuhn de Bonn, Alemania donde iba a cabo el postdoctoral perdón y aquí esta es la mayor colección de de los tipos para la familia Fosil están depositados aquí en el museo y tienen material de todo el mundo hay unas cosas que también se les ha aprendido pero bueno ya volvemos respecto a los análisis filogenéticos lo que tenemos ahorita en base a los siete genes es diferentes matrices utilizando tanto marcadores nucleares como nucleares obviamente con distintas fortitudes y hasta ahora lo que tenemos es una matriz de 483 taxa y 4278 caracteres obviamente se van incluyendo más taxas se van que el tamaño de las matrices va cambiando un poco también el análisis hacia el fináculo lo que se pretende es hacer análisis de parsimona inferencia valenciana y de máxima de oción de virtud ¿qué se tiene hasta ahora? como les comentaba es 483 taxa 446 terminales de la familia Polside y 37 grupos externos ahorita lo que tenemos tenemos ya 270% más de terminales que lo que tenían aquí también incluso ya tenemos en muchos de los planos ya hay mejores resoluciones que lo que se tenía antes por supuesto tenemos alrededor de 407 especies que representan el 28% total conocido para la familia y alrededor de 70 géneros esto representa el 88% del total conocido cabe señalar que este es uno de las familias que se puede dar el uso de presumir que tiene más del 80% de los géneros representados en una filogenia o sea a lo mejor alguien me corregue a uno de los anólogos pero que yo sepa es la única familia que tiene esta cantidad este porcentaje ¿no? más del 80% bueno la filogenia es una cosa monstruosa no se las voy a demostrar obviamente pero si les voy a contar un poco en detalle algunos grupos algunos clavos que son de importancia ¿no? por lo que hemos encontrado comparando con las clasificaciones de las filogenias antiguas bueno la primera de su familia es minetine que está compuesta por 16 géneros y 42 especies estos son por si los de tamaño pequeño que es una de las problemáticas que hemos tenido para obtener este material probablemente la gente hace el intento incluso Uber que ha viajado a varios lugares ha intentado colectarlo pero por una otra razón estos bichos no salen son bastante complicados de colectar bajo de piedras y hojarasca principalmente pero son arañas pequeñitas de milímetros de hasta 3-4 milímetros de tamaño están restringidas a otras regiones semiánidas y pues obviamente se sabe un poco de su biología aquí tenemos algunas fotos que algunos colegas han tomado nos han dado el color nos han compartido y pues si son arañas pequeñitas comparación a otros grupos esta es la distribución de los géneros de la familia minetine principalmente están en lo que es el neotrópico desde México hasta Argentina en el Caribe también gran diversidad y tenemos otros géneros que están representados en África en el Medio Oriente y en los grupos relictos que se consideran en el sudeste de Asia respecto a lo que se conoce esta familia en México hasta ahora tenemos 3 especies del género porcófora y 2 especies del género porqueca nosotros hemos hecho el intento varias veces de colectar este género que está hay una especie en Jalisco hay otra especie en Oaxaca en el Golfo de Tehuatepec nosotros hemos estado cerca de la localidad tipo hemos hecho el esfuerzo varias veces de colectarlos levantamos piedras encontramos fórzidos pequeñitos pero al momento de llegar al laboratorio nos damos cuenta que es otro género género de los hijos que pertenece a otra subfamilia pero con Teca sigue sin aparecer necesitamos material para DNA para esta acción es que si alguien anda por allá de vacaciones pues ahí les encargamos que nos conecten un par esto es lo que tenemos en base al último análisis filogenético que hicimos obviamente no están representados todos los géneros todavía nos faltan como ya les comentaba algunos pero lo que encontramos ahora es que la filogenia perdón la monofilia de la subfamilia se soporta con un valor alto del 99% y tenemos también géneros que están soportados con valores altos de bootstrap aquí por ejemplo folcófora americana hay folcófora americana es de Norteamérica y este que es folcófora que es del calibre ahorita estamos decidiendo al parecer este es otro género distinto aquí tenemos un género que es nuevo y tenemos género papiamita papiamita es totalmente diferente tanto en la forma de los peripatos como en la forma de las apótesis que tienen las partes locales y los géneros una de las cosas que hay que revisar que es aquí en México que he discutido un poco con Hoover es que se necesita hacer la revisión por un lado de torteca colectar y colectar ejemplares de folcófora porque si comparamos incluso la forma de los peripatos de los machos básicamente la forma es igual la única diferencia es que en este género de la torteta tenemos estas apótesis pequeñas que en folcófora no están pero necesitamos material fresco para poder hacer la extracción secuencial y ver cuál es la posición de ambos respecto a cada uno es un buen proyecto de la historia quizá esta es la otra subfamilia la subfamilia artemí actualmente está compuesta por 96 especies no de géneros artemano ménus mitatilete risocitos ciclositos buvigarra quizosa locana quizosa quizosa no es chistosa quizosa tal cual quizociclos ciclos ciclos y buvigarra son los géneros más diversos con más de 30 especies respectivamente mientras que tibetia y tibetia son géneros monotípicos aquí tenemos algunos ejemplos artema aquí tenemos quizociclos buvigarra y ciclos ciclos qué conocemos para México nuestra subfamilia actualmente conocemos tres géneros es quizociclos que tiene 31 especies de lo cual lo hice en la revisión en el 2010 también se publicó una filogenia seguramente que en este caso fue en base de caracteres morfológicos en el 2013 también en el 2014 se publicó las dos especies nuevas la filogenia con fatal otro de los géneros que está presente es el género quizosa que hay dos especies una está en bueno una está en México y otra está en el solo de Estados Unidos de hecho está encorregado el otro año es el Congreso Internacional allá el plan es ir al Congreso y después de eso era tratar de conectar esa especie en Baja California hemos encargado a colenas que están allá pero no nos han conectado el género quizosa también son estos grupos de arañas pequeñitas y el otro género que tenemos representado es el género artema que es una especie introducida en varias partes a nivel mundial bueno la primera hipótesis que tenemos bueno esto es la la hipótesis de BIMITAS con los terminales obviamente aquí hay mucho menos terminales aquí ya tenemos un poquito más de resolución sobre todo en los clavos internos por ejemplo lo que es las relaciones entre Ficlociclus Bubigarra y Peroneminos y con la posición de Ficlociclus aunque todavía no se sabe si realmente es el grupo hermano del género NITER bueno como ya les comentaba falta material del género quizosa para ver cuál es la posición dentro de la subfamilia un género que estamos revisando que es como un subproyecto que tenemos alterno a la filogenia de toda la familia es la revisión del género de los meninos este es un género que está distribuido en el subeste de Asia inicialmente estaba descrito con tres especies pero como les comentaba cuando se hacen las revisiones minéricas se duplica el número se duplica incluso en algunos casos el número de especies conocidas Oroneminos wangi es descrito de China tenemos otra especie de Mugiritatus que tiene una distribución en varias islas de aquí del sudeste de Asia y Mugiritarsis que tenemos la distribución en varias islas del océano pacífico que puede ser hasta allá de colectar material para DNA que se imaginarán bien complicado y está bien negro ahorita con todo lo que se ha revisado sobre todo las últimas colectas que se han hecho en el 2014 y en el 2015 ahorita hay nuevas especies de Oroneminos sobre todo de aquí de la parte de Nueva Linea de Linea tenemos algunas especies de Bugligarra y lo que es Malasia y en las Islas Filipinas tenemos otras especies nuevas de Oroneminos estas especies de Bugligarra se va a hacer una revisión que ese es otro trabajo aparte puede haber un montón de especies nuevas por describirse la revisión sistemática del género de Oroneminos se está basando en la descripción de tomando fotos haciendo dibujos de los caracteres importantes para poder realizar la taxonomía y ya esperemos mandar este manuscrito respecto a la posición de Ticlocyclus por Oroneminos y Bugligarra ahorita lo que se encontró en base a la filogenia tenemos esto el Ticlocyclus es el grupo hermano de Bugligarra que está prácticamente en Australia es curioso para la distribución en la mitad de Australia de un lado tenemos todas las especies de Ticlocyclus y del otro lado tenemos solamente Bugligarra las nuevas especies que hemos encontrado acá en Oroneminea y por otro lado tenemos todo el género de Oroneminos la geología de esta zona de esta parte del mundo es bastante compleja es muy muy complicada hacer una interpretación ahorita es muy preliminar sobre todo porque muchas de estas cosas estas islas son de origen de origen volcán pero es una de las partes en las que seguimos todavía discutiendo y trabajando la subfamilia Modicinine esta es la una de las la segunda familia más subfamilia más grande de la familia Policine está compuesta por 32 géneros y por 222 especies varios géneros son ricos en especies anoxicos y locoros morísimos y desagoriva estos tres primeros géneros están representados en México ahorita les voy a platicar un poco más acerca de lo que hay que hacer con estos grupos son fórsidos típicos de Neocrópico que es donde se encuentra la mayor diversidad y ocupan una amplia variedad de nitrógrimas los podemos encontrar desde Ojalá los podemos encontrar a nivel de suelo o los podemos encontrar en vegetaciones altas incluso hay especies de los mismos géneros que tienen estas adaptaciones a vivir en el suelo con patas pequeñitas a vivir entre rocas y hay especies que viven en la vegetación que suelen tener patas bastante largas y pertenecen al mismo género hay una correlación entre el hábitat y la diversificación de estos grupos ¿qué se conoce para México? lo que se conoce ahorita es 5 géneros generan los 5 36 especies género Corisornimis con 3 especies este género Corisornimis lo tenemos así porque pertenece a un género nuevo realmente y los peces de la ley Corisornimis son especies que están pues un género que es totalmente sudamericano está en Venezuela en Colombia básicamente tenemos el género Estela 20 especies y hay varias nuevas que fue lo que yo trabajé en un doctorado el género Nuevísimo que hay 18 especies pero aquí en la colección ya se ha conectado bastante y hay muchas especies nuevas este género y finalmente aquí en el género Sinocorros y ahorita en base a lo que lo género pues aparecer lo que es Sinocorros de Sudamérica y Sinocorros de Norteamérica son dos cosas totalmente distintas un poco algunos ejemplos de los grupos que en la izquierda es a Bolívar aquí tenemos una ¿qué se llama? Taitonia y otra en esa Bolívar este es un recuerdo para que está bien bonito también esto es parte de la topología que obtuvimos con la subfamilia no disimine el soporte es bajo que se recupera la subfamilia pero todavía falta incluir varios de los géneros aquí algo de lo que es importante resaltar es lo que les comentaba Sinocorros y Norteamérica y Sinocorros y Tahuarrasú y varias especies que ya se tienen de Sudamérica pertenecen a otros géneros totalmente distintos Sibonella es un género totalmente diferente incluso morfológicamente veo uno de los bichos y no hay duda de que son cosas distintas pero está metido y aquí no hay duda de que Sinocorros de Norteamérica sea una cosa distinta otra de las cosas que tenemos es el género Modicimus que es un género bastante diverso que lo están trabajando colegas allá en el Caribe están haciendo muchas cosas de filofilación bastante interesantes es un género monofilético aquí hay un Anoxicus que realmente pertenece a Anoxicus y este Anoxicus nos puso la pregunta de que es Anoxicus ahorita no sabemos que es Anoxicus pero sin duda biológicamente no podemos diagnosticar este género Anoxicus aquí solamente tenemos dos terminales esto aparece en Anoxicus es Inmodicimus y las otras especies de aquí pues hay que hacer una revisión de este género que tiene más de 30 especies y la mayoría de ellas están en México este es un buen proyecto para un doctorado el género Carnilla que queda dentro de modísimos ese se va a sinunizar totalmente no es cierto que vamos a contar que van a sinunizar su género pero no hay duda que es un grupito dentro del género de los modísimos aquí tenemos otra parte de lo que es la filogenia para la familia el género Mesaboriva que es un género bastante diverso pero aquí también tenemos bien metidos mitopodos que es algo totalmente distinto morfológicamente del resto de Mesaboriva pues hay que cambiar un poco la clasificación de estos dos grupos y por un lado tenemos el género Carapoya que así se llama se escucha disculpa pero así es el nombre este es un género muy muy diverso en Sudamérica está totalmente soportado con un valor de casi de 100% un género monofilético y tenemos dos grupos que fueron en la primera tradición que hizo jugar en 2005 con pocas especies hay un grupo hacia el norte de Sudamérica y tenemos otro grupo lo que es la matoatlántica aquí cabe señalar que esta zona de Brasil es una de las más diversas en cuestión de la familia por si les han encontrado cantidad y los endenismos ahí son bastante altos aquí tenemos lo que se tiene para el género Carapoya como les comentaba y los dos grupos tenemos este grupo hacia el norte de Sudamérica y tenemos el otro grupo de especies hacia la parte de la mata atlántica de Brasil bueno esta es la subfamilia esmeringopine que es la menos diversa el único género que pasa de 10 especies es esmeringopus la subfamilia está compuesta por 8 géneros y 56 especies 3 especies tienen distribución amplia ya que han sido introducidas es decir esmeringopus parigus o Lognemus pluten y Crasophisa león ya les comentaba que incluso aquí en la comisión ya tenemos varios registros de esta especie en varios estados pero Lognemus pluten y ha sido uno de las especies modelo en el cual se ha estudiado hay muchos trabajos para conducta y para cuestiones de estudios de precópula precópula costópula bastante interesantes sobre todo por los uruguayos que están muy metidos en esto de comportamiento esta es la distribución de la subfamilia básicamente es todo África tenemos una por la parte de la península África y toda la parte del Mediterráneo que es donde tenemos las la mayoría de los estados donde está distribuida la subfamilia es una copula de Crasophisa que es una de las especies introducidas en México bueno respecto a las a la a la monofilia de la subfamilia que está soportada también por un valor alto de Busta tenemos aquí un grupo de varios géneros Soprofocus Soprofocus aquí tenemos otro grupo que es el Meringopus que es totalmente hemofilético y morfológicamente no se confunde con nada aunque aquí tenemos esta cosa que todavía no sabemos cómo se va a llamar o si va a ser un subgrupo de Meringopus sin embargo acá tenemos otro género que es el Meringopina que está totalmente metido y este es un género totalmente distinto a estos Meringopus y al otro y al original en los Meringopus estas especies pues va a cambiar la clasificación un poco bueno para terminar esta es la subfamilia Follcini que es la más diversa dentro de la familia está compuesta por 24 géneros y 548 especies es la subfamilia más rica en especies y con el género más diverso que es el género Follcini que hay especies en todos lados prácticamente bueno no en todos lados pero principalmente en África y en el sudeste de Asia Follcini es la contraparte del viejo mundo de Modicini y hay una alta diversidad en trópicos y subtrópicos y aquí una de las de lo que se explica es que hay diferentes formas y hay diferentes microhábitos lo cual ha mollado un poco esta ecología la diversidad o ha habido presiones para su diversificación al menos en esta subfamilia como les comentaba frutus es la especie más conocida y es lo que es la más estudiada en cuestiones de conducta esta es la distribución de la subfamilia Follcini el único género que tenemos aquí o los únicos dos géneros en América es el género Metagonia y el género Leptofortis que está en el Caribe y en estas partes de Sudamérica en Venezuela cada exaltar que aquí en México solamente se conoce el género Metagonia con 34 especies pero hay un montón de especies nuevas en la colección un colega brasileño ya se las llevó ya las va a escribir está trabajando por la subfamilia del género y cabe señalar que este género es el que tiene el mayor número de especies Troglovias como yo les comentaba en México y estas pruebas que hemos colectado siempre encontramos especies de Metagonias que son Troglovias y el resto de los géneros que les comentaba están en África y en Asia básicamente esta es la familia Foschin Sparten esta es la familia más diversa y es lo que tenemos el mayor número de datos hasta ahora la monofilia se recupera con un valor más o menos bueno tenemos aquí por un lado el género Utina pero una de las problemáticas que hemos tenido es que aparecer Focos tiene un origen polifilético aquí tenemos Pañague tenemos Focos de este lado por acá tenemos otro grupo de Pañague de este lado morfológicamente si ponemos Calamita Focos y Pañague son iguales morfológicamente no se puede diferenciar y ahorita es lo que se está trabajando en esta parte para ver que es Focos o Siutina o en este caso Pañague son grupos de especies dentro de Focos aquí tenemos otra parte básicamente es todo Focos el sudeste de Asia y tenemos el otro grupo que básicamente tiene su distribución en África aquí tenemos el género Calamita que también en la diapositiva anterior hay un grupo de género Calamita y tenemos aquí un grupo metido en este clavo con otras especies de Focos porque todavía hay que echarle uno a estos tres géneros Calamita Pañague y Focos son grupos son géneros diversos la cantidad de especies nuevas que están saliendo es muy alta aquí una de las cosas incluso hasta en cuestiones de conducta podemos ver que hay similitudes este es el género Calamita este es el olisaco es básicamente una tira de huevecillos a lo largo no sabemos por qué lo hace así una de las hipótesis es de que como estas arañas viven en las hojas esto les sirve como un tipo de camuflaje en las venaciones de las hojas porque esta araña se pega completamente y lo que hace es como está largada tanto en el en la pistozona y con estos huevecillos en forma de liera pues esto de cierta forma podría ser un tipo de camuflaje contra los recreadores pero pues es una suposición todavía no se prueba y pues con el género Mañanga hay variaciones de color pero si me analiza la genitalia en lo que en cuestiones de pedipalcos y epiginos en las selvas pues las diferencias son muy muy sutiles al igual que folcos incluso hay especies de folcos que tienen esta misma esta misma característica no tan no tan en línea pero si esta tendencia a formar un tipo de olisaco alargado son grupos bastante interesantes y cuando uno analiza esto al microscopio los pedipalcos son enormes hay especies que tienen los pedipalcos incluso del mismo tamaño que el propelopistosoma una de las preguntas que ahorita estamos tratando de contestar es para qué son estas proyecciones en los machos esto no es un caracol es una araña y los machos tienen estas proyecciones en la parte ocular en el cual por lo menos los ojos están en la parte distal y esto se debe o se postula que es algo debido a presiones de selección sensual hasta ahorita pero cuál es la función pues todavía se desconoce no sabemos si esto interviene en el momento de la precópula o la cócula durante el corazón y pues también ahorita la pregunta es ver cómo es la cómo es la cócula con estos pedipalcos no les traigo una imagen del epijinio de las hembras pero la placa del epijinio de las hembras es pequeñita y este es un pedipalco de un macho de una especie de pañangue un espancante pero los alemanes de la pota lo pronuncian como pañangue si les dice otra cosa se enocan en lo pañangue entonces no sabemos entonces cómo es la interacción entre este pedipalco gigante y los epijinios pequeños de las hembras es un tema bastante interesante otra cosa que hemos observado es que ha habido múltiples cambios convergentes en lo que son los microhábitats y la diversificación de estos géneros sobre todo sobre este diáceo porque hemos visto que según la polaridad del hábitat hay unos que el ancestro puede haber sido de hojarasque posteriormente hay especies que podrían estar en vegetación media o incluso en hojas o incluso hay algunos que son al revés que pueden ser de vegetación y las especies más derivadas por decirlo así pueden ser a nivel de suelo y esto es lo que les comentaba hace rato tenemos especies del mismo género en el cual hay especies que viven a nivel de suelo en patas pequeñas y hay especies que viven en las hojas que tienen patas bastante grandes y pertenecen al mismo género por lo cual pues esta variación de microhábitats y esta ecología ha muriado de cierta forma la diversidad en este grupo bueno como resumen ¿qué sabemos para México? ahorita a lo largo de la práctica les he comentado un poco de lo que se conoce qué es lo que se sabe y qué es lo que podemos trabajar todavía mucho trabajo con esta familia en el país alrededor bueno ahorita lo que se conoce son 13 géneros como les comentaba 156 especies la mayoría de las especies fue descrita por GERCH y hay muchas especies aún que están sin describir el género fisociclus aunque ya se hizo la revisión hay varias especies nuevas el género se necesita la revisión taxonómica y una filogenia para las especies de aquí de México eso es un buen proyecto de maestría si alguien está interesado anopsiclus es otro género que les comentaba que necesitamos saber qué es anopsiclus aquí necesitamos hacer secuenciación necesitamos proceder material necesitamos hacer revisar las diferentes especies que se tienen colectadas la ventaja es que aquí en México tenemos la mayor número de especies que están distribuidas aquí en el país y mucho de este acebo lo tenemos aquí en la colección nacional de arámenos o sea alguien está interesado en participar tenemos aquí la horcófora que también se necesita una revisión taxonómica y filogenia al igual que en la ototeca para mí yo veo horcófora y ototeca y es lo mismo pero Howard dice que una especie está en Sonora y otra especie está en Michoacán y luego he dicho que no pero se enoja y no pasamos de ahí un proyecto importante que ahorita tengo en mente de llevar a cabo la filogeografía de Metagonia principalmente en Cuevas porque hay varias especies que tienen especies que son trogloves hay varias especies que son trogloves perdón y de la cual podemos hacer un poco de filogeografía de Cuevas para este grupo incluso con varias especies en la península de Yucatán la filogeografía de Eugenio Vizquera es otro proyecto que tengo en mente que es estudiar un poco las skies que es esta diversificación que se ha dado en las montañas altas de México nosotros en el trabajo de doctorado vimos un poco de lo que fue la diversificación de Eugenio Vizquera en el pleistoceno y es el digamos es el único trabajo que se tiene hasta ahorita pero pues si nos queremos meter un poquito más en la filogeografía sobre todo en lo que es el eje en el volcánico para tratar de explicar porque hay varias especies o es un grupo es un complejo de especies en el eje en el volcánico que me tengo en filogeografía y varias marcadoras que son todas distintas bueno agradecimiento pues es a a Hoover que fue o es mi colega hasta ahora y mi también que ha estado colaborando con nosotros y a las diversas instituciones que nos han estado apoyando para este para este proyecto no sé si explico rápido lo del laboratorio o te lo entras antes bueno ahorita vamos a la sesión de preguntas ahorita como muchos saben ya se van a enterar hay un nuevo laboratorio de biodiversidad un nuevo laboratorio que pertenece al instituto de biología de la UNAM que está en Tlaxcala el nombre como dice aquí el laboratorio regional de biodiversidad y cultivo de tejidos vegetales de la UNAM con sede en Tlaxcala este laboratorio se originó con fue creado en el año 2004 en un convenio en lo que es la CEPOA en Tlaxcala el gobierno de Tlaxcala como tal y el propio instituto de biología en el cual el doctor Víctor Sánchez Cordero estuvo dirigido en esto y pues participando con el gobierno de Tlaxcala para que nos dieran este espacio la meta inicial pues fue desarrollar un espacio a partir de técnicas para el cultivo de tejidos vegetales ese era el objetivo inicial de este laboratorio afortunadamente ahorita ya se expandió un poco más el objetivo del laboratorio en sí ahorita los objetivos son consolidar un grupo de espacio de investigación en biodiversidad ecología molecular biología de la conservación y sistemática de plantas y grupos mega diversos de atrópodos en este caso insectos hay un problema que va a estar trabajando en esta parte y en mi caso voy a estar trabajando con arácnidos y miriápodos esto pues siguiendo el marco o la misión que tiene el Instituto de Biología de conocer nuestra biodiversidad de estudiarla de hacer estos listados de saber qué es lo que tenemos para poder hacer un plan de manejo de conservación que es lo importante otro de los objetivos es aportar infraestructura y materiales biológicos para cubrir la demanda de ejemplares digitales para reforestación que es una de las partes que se tiene contemplado para el estado de Tlaxcala sobre todo en las zonas áridas en estados aleganos también se pretende ampliar a los estados de Puebla a los estados de Hidalgo el estado de México también incluso hasta Veracruz ya veremos cómo se van dando las cosas otro de los objetivos es aportar ejemplares de la variedad del maguey útiles para producción del pulque y otras especies vegetales como artigias ornamentales ahorita mucho de cultivo de tejidos vegetales está enfocado a lo que es el agave salmiana que es la especie de agave pulquero y por otro lado donde está lo que vamos a trabajar en los laboratorios de la universidad por un lado el conocer los grupos megaiversos de artrópodos no solamente del estado sino también se planea hacer colectas exhaustivas en Hidalgo Puebla Veracruz Oaxaca Estado de México y prácticamente en el eje neovolcánico empezando con la Malinche que es el parque que tenemos ahí en el cual ya estamos trabajando con varios proyectos para poder empezar a arrancar el laboratorio otro de los objetivos es consolidar un fuerte enfoque dinámico de interacción académica con los grupos de investigación en Tlaxcala principalmente con la UAP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y pues tener planes educativos regionales hacer colaboraciones dar cursos dar talleres participar de manera integral con todos estos grupos de investigación en la universidad principalmente quienes somos hasta ahorita somos cuatro los que estamos trabajando ahí una es la doctora Laura Greco que ya me imagino que muchos de aquí estuvieron en su seminario hace 15 días que habló del maguey ella está cargada de tejidos vegetales pero principalmente enfocada en el pez el maguey el pulqueo está la doctora Luis Ramírez Ponce que es encargado de la parte de insectos está su servidor que como les decía era para águidos y criópodos y está la maestra de ciencia Sara Martínez que es la técnica es la cual va a estar trabajando en colaboración con la doctora Laura Greco este es el grupo de trabajo que hay hasta ahora ahorita en el laboratorio hay mucho espacio obviamente se va a incorporar mucha gente y obviamente una de las finalidades es tener alumnos para que empiecen a trabajar en los distintos grupos especialmente en irse para allá o viajar bienvenido va a ser bienvenido muchas gracias y pues antes de terminar solamente quiero hacer la invitación a los que quieran participar a los que quieran ir a visitarnos en verdad están las puertas abiertas para cualquiera y pues ya ya conocen un poco ya saben que hay una laboratoria en Tlaxcala y es que muchas gracias bueno si tenemos tiempo para un par de preguntas y si tienen más preguntas las vamos a hacer a la hora del café y galletas si hay alguna alguien que quiera en tu experiencia con el grupo con los fósilos en todo lo que has trabajado en todo lo que has seguido ¿cuál es el motivo por el que tú consideras que fósil es un modelo óptimo para cuestiones de pre-cortejo pre-cortejo considerando que en la ananera por ejemplo hay varias especies que rompen los símbolos que aponean los dos efectivos de las hembras los altísimos que mayorpean por todos lados en algunos pedidos que se amputan un palco para acelerar su proceso de la relación etcétera etcétera o sea ¿por qué cuál sería tu razón o tu motivo para postularlo para seguir postulándolo como un modelo óptimo pues por un lado es la fácil de manutención en cautiverio de estos efectos o sea tú puedes agarrarte un par de arañas que están en cualquier esquina los puedes meter en un plazo y puedes empezar a observar o sea estos como ustedes lo vieron en la presentación hay un montón de especies que son introducidas que son especies nativas del medio oriente son especies africanas que ya las tenemos por ejemplo acá que han sido introducidas por el comercio y por todo este movimiento antropocínico y la otra pues es que en el caso de polsire una de las ventajas que hay es que las cópulas son bastante rápidas y lo que se ha hecho es que cuando está copulando se congela en ese momento y es lo que ha permitido hacer los cortes para ver cuál es la interacción mecánica entre las plantales yo no sé de las otras también que no he leído mucho de esa reparto pero en esta parte de polsire ha sido una de las ventajas y la fácil manutención que tú puedes tener una pareja incluso después de dar 5 metros en meses y ya están muy felices de la vida era un poco porque no sé digamos para científicos es complejo la cuestión del baile de arneros digo los émbolos incluso en otros grupos tanto de taráculas un experto en taráculas en taráculas en tomísimos por ejemplo y los tipos son muchísimo más grandes que los machos no sé se me hacía como curioso por qué por qué no sé si en otros grupos no hay nadie trabajando en este tipo de cuestiones o tienen algo en particular alguna vez platicado vimos un bicho que tenía unos cuernos en los queís no sé dónde quedó pero tiene unos cuernos en los queís y estas arañas tienen recuperancias en el bueno las posibilidades o las flexiones para los ojos los palcos los impulsos los propulsos que son como muy muy elaborados pero no sé en cuanto a cuestión de de comportamiento o otro tipo de cosas no sabes si por ahí era también un poco interesante y por ahí se postulan como un buen modelo pues también es un buen modelo porque si comparas con el resto de familias de arañas y prófuglas por ejemplo los oxígenes tú ves los 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 pentapos de las aires de listas son muy sencillos son muy muy sencillos en el caso del porcide pues como que sobresale del resto del grupo de arañas todas todas estas proyecciones lo que tú mencionas todas estas protuberancias de los pelíceros apófisis lo que vemos al final estas protuberancias aparte de procurar para qué son o sea aquí se ven compresiones de selección sexual competencias de machos y mientras hay un montón de campo para trabajar en eso se me pido con esto mucho gracias alguna doctora si porque en tu parte donde escribes los que vas a estudiar ya les pasa entendí que la longitud del ejemplo porque le llamas caracteres a las bastantes ¿por qué los llamo caracteres? o sea pones 400 caracteres en tu presentación mira una de las cosas que es así como la típica discusión filosófica es como morogras en este caso en secuencia tú tienes secuencias porque tú morogras la espina de una pata con la espina de la otra y sabes que por posición es un carácter y eso no lo pero la única forma de que te puedes cuando tienes un alineamiento de hacer esa homología es hacer el alineamiento obviamente hay un montón de cosas como homología dinámica y esto que no necesitas alinear pero al menos para lo que estamos haciendo nosotros que necesitas tener este criterio de alinear saber que cada desaposición tú la consideras un carácter que en algún momento se te está dando información o sea tu carácter no sería no ser complejo sino cada una con esa yo tengo una pregunta en el principio hablaste mucho de las especies que faltan por describir pero no explicas ¿cómo llegaste a ese número? ¿cómo o sea si tienes un caño de 10 especies ¿por qué dices que tienes que describir 20 todavía? ¿de dónde sale ese número? pues son estadísticos que hacen de repente cálculos de lo que se tiene de lo que se ha colectado y qué es lo que esperas que son predicciones más o menos que se hacen ¿ah pero no son tuyas? no, no, no algo que se tiene así pero o sea tú por ejemplo ya lo de la experiencia que he tenido es que empiezas con un mira que tienes 5 especies y acabas con 25 30 de repente sales a campo y colectas otras 4 o 5 por ejemplo del TN lo que quiero trabajar en el doctorado toda la parte que es hacia la Sierra Medio Occidental Janisco hacia el norte no colectamos nada de ahí porque ahí está en alto con todo y nunca fuimos a colectar pero estoy seguro que si vamos a esa zona hasta Chihuahua colectamos pero varias especies de cosas que y un poco de los pedazos de filogenia que mostraste esos por lo que entiendo una vez es de parcimonial de todos los que nos concatenamos ok y de las otras metodologías pudiste hacerlas ya las hiciste o pues corren ahorita lo único que mostré fue el análisis de máxima pero también ya hemos hecho análisis de parcimonial esto es pero si no se nos presentaron aquí cantidad de programas pero se sigue trabajando seguimos teniendo material hay gente que sigue extrayendo hay gente que sigue secuenciando y de repente ya tenemos datos se incorporan a la de la se vuelven a correr análisis se van depurando algunas secuencias que de repente vemos que están metiendo ruido y que a lo mejor hay algo ahí tú sabes me gustó este proyecto es hasta 2017 ¿dónde anda la fuga ahorita? me mandé un correo y me mandé todo automático anda en el sudeste regresa regresa hasta el fin de mes si anda en Borneo de hecho yo debería estar en Borneo ahorita pero anda en Borneo y se va por un mes y regresa no sé a mediados de diciembre ¿alguien más? este creo la toda la información que ha dado de las arañas es un grupo muy diverso características típicas arañas patonas tienen por lo menos respetados un gran número de especies géneros y genes y viendo un poco más allá de la taxonomía no sé si están realizando algún tipo de trabajo de acuerdo a la bibliografía por ejemplo podemos ver en tus mapas que están en todo el mundo y hay un poco específico de ciertas partes del mundo y también si nos han preguntado un poco o están trabajando en eso acerca de qué qué pudo haber dado una gran radiación a este grupo sobre todo con el trabajo que mencionaba desde Dimitrov que la familia puede haber surgido no recuerdo en qué época eso con toda la cantidad que tienen de información ya sea morcológica que molecular si han intentado hipotetizar qué es lo que pudo haber originado esta gran radiación en este grupo si es algo ecológico morfológico conductual también esos aspectos si lo están trabajando por ahora mira ahorita la cuestión de la bibliografía es que hay varios subproyectos por ejemplo lo que mostraba con el género Caracoye se está haciendo filografía de eso eso es un paper aparte está el género de Sabolívar y hay varios subproyectos que Hoover está participando con otra gente por ejemplo el género Pañangue es de todas las arañas que parece que su Isaac es un chicharo está trabajando con la bibliografía también pero pues es colaboración de varias de varias gente cuestiones de taxonomía cuestiones de diversidad cuestiones de filosofía incluso lo que comentaba un poco lo que mencionaba de cómo por qué ha sido la revisión porque es un grupo tan diversos diversos tipos de microhábitats que eso ha sido una presión ecológica para que haya este tipo de revisión o sea si lo que nosotros vimos de que de repente tienes grupos o especies de un género que viven a nivel de suelo que el microhábitat es ahí pertenecen al mismo género y tienes otras especies de ese género que viven a esta altura de la vegetación y tienes otras que viven en hojas largas que son las que tienen patas alargadas y pertenecen al mismo género y esta es una presión ecológica de diferentes tipos de microhábitats que es lo que ha influido en la radiación y en la diversificación de este grupo y así o sea todo lo que vas analizando su familia por su familia y encuentras casos de ese tipo en México yo he tratado de no lo vimos con Fisociclo no lo vimos con Isquela pero en otros grupos en Sudamérica y en esa parte del sudeste de Asia es lo que está o trata de explicar un poco la diversificación de este grupo y en largo el cultraméxico con las dataciones de los grupos obtuvieron que el intervalo medio o sea el punto medio de la diligencia el surgimiento de fósiles de alrededor de 207 milagres de años y entonces eso es bastante más antiguo que el registro fósil fue una de las cosas que dijiste ahora lo que sucede con muchas de estas dataciones es que el intervalo de confianza habitualmente es bastante amplio la barra puede ser bastante grande entonces esa barra el intervalo de confianza hacia acá se superpone con la fecha del más antiguo del registro fósil o sigue siendo más antiguo es decir el fósil definitivamente es más antiguo de lo que tenemos en el registro para serte sincero no tengo bien cuál es el registro del más antiguo porque son fósiles que tiene un punto de dicha en Frankfurt además en una parte de Alemania y esa parte no te la manejo pero o sea de lo que se tiene sí al parecer es mucho más antiguo de los registros porque son fósiles de ámbar básicamente lo que se tiene tú sabes el fósil de ámbar es muy reciente para ser los fósiles el ámbar del año de 90 a 10 a 10 a 10 lo comparamos de 207 lo que está dando a 90 es un margen bastante que sea que eran el mesozoico los primeros fósiles que han registrado ahora Iván yo tengo una pregunta reposando a la pregunta anterior ¿por qué las cuatro largas ¿por qué las también escriben en notas o en pruebas tienen cuatro cartas que las escriben no, de hecho en pruebas son cortas de lo que hemos visto hay muchas se repita después de las fotos que funcionaban a saber qué son las cartas ¿por qué las cartas se reaccionan? pues es lo que estamos tratando de explicar el problema es que no tenemos datos de todos o sea si tú ves o lo que tenemos en la topología lo que hemos mapeado en base a este dato ecológico no tenemos no tenemos en la mayoría de las especies este dato porque de repente nos llegan colectas de Vietnam o colectas de un montón de países y solamente trae la colecta el dato de colecta que no te dice si fue conectado a nivel de suelo o si fue conectado en las hojas y todo o sea estos datos fueron de las últimas colectas que ha hecho Puber en los últimos 5 o 10 años que ha tenido obviamente el registro de la localidad pero también colecto esto esto lo colecté a nivel de suelos pero lo colecté a vegetación media y esto en vegetación alta con hojas grandes básicamente en selvas altas pero tenemos este gap en diferentes grupos en diferentes especies y ahorita con lo poquito que tenemos nos tratamos de explicar cuál es la si el ancestro fue de uno de patas largas a patas cortas o hubo convergencias en los diferentes grupos con este carácter pero no lo sabemos porque tenemos esa gap de información con muchas especies en general todos los óxidos tejen la misma telaraña toda ¿no tiene ni toni son a dos mil o por todo no, de hecho varía incluso ahorita en el año pasado febrero de 2014 fue a nubal también allá porque no sale de los uestres y hace y tomó unas fotos de unas telas de paniegue de este género que tiene los olisacos alargados que tiene este como tipo establecimiento que utilizan muchas arañas auriculares para el medio y es el primer registro que se tiene para esta familia y es una tela con un tipo sabanita que se sale del patrón de telas tenemos variedades nosotros en México usted sabe que coletamos unas sabanitas que tienen un tipo de cono hacia el final que es donde se esconde el bicho o tenemos esta maraña de telas o tenemos al nivel de las hojas que hacen con un tipo dentro de la familia hay variedad de telas si el arco de las patas tiene que ver con un tipo de maraña que hacen así no sabía responderle es una buena pregunta considerarlo y tiene un espacio grande una maraña más suelta y con patas más largas para poder jorgar sin caminar y si se hacen sus telas en un espacio reducido están las producidas más cerca de uno de los otros entonces no necesitan patas tan largas para poder moverse incluso en género como anoxícola que hemos comentado nosotros vamos a probar si lo hemos visto de repente vemos las telitas que es una maraña pero si son especies pequeñitas con patas cortas en comparación a esquela que hubiera ser una sábana grande y unas telas gigantes que íbamos a ver en campo pero en armero la proporción del agua de las patas es igual y hay telas mucho más grandes y telas mucho más pequeñas y no es que tengan las patas más grandes ni las patas más grandes pues bueno si quieres seguir platicando vamos por aplausos